¡Suscríbete al canal! De pronto se me está maltratando y ves que también estamos buscando remedios pues para que esté sano y brillante de la raíz hasta las puntas y obviamente no perder cabello. Entonces un tip básico es ponerle anticonceptivos a tu shampoo. Sé que suena muy loco, sé que mucha gente empieza a alegar de que sí, de que no. Mira, yo no sé, pero estas hormonas de... no tiene que ser este anticonceptivo ni tampoco tiene que ser este shampoo, pero ya sabes que a mí me gusta mucho Garnier Fructis. Entonces este es Stop Caída precisamente, es con cafeína. ¿Ok? Yo ya les había dicho que la cafeína ayuda bastante para sanar, nutrir y fortalecer el cabello. Entonces ese me pareció bien. Y entonces compras anticonceptivos orales. Si eres adolescente o niña, pues pídele a tu mamá que ella los compre o algo así. Entonces, simple y sencillamente, todas las pastillas que vienen en tu cajita, las machacas, las haces polvito, directamente se lo pones a tu shampoo y listo. Ya nada más dejas el shampoo reposar para que absorba bien toda la esencia de las hormonas, de todo lo que trae el anticonceptivo, que son hormonas. Entonces, lo dejas a que se lo absorba y entonces ya, como te digo, a las dos o tres semanas ya lo puedes ocupar normalmente. Me han preguntado hombres, porque como te digo, ya había subido un video precisamente con este tip hace como dos o tres años. Y me preguntaban muchos chicos, oye, ¿me puede servir a mí aunque sea hombre? Sí. Otros hombres me decían, oye Vane, pero siendo hombre no me van a crecer los pechos o me voy a empezar a volver femenina. Te lo juro, eh, si me lo han preguntado. Si buscas el video anterior vas a ver que de verdad me lo preguntaban. No, no les pasa nada, aunque sean niños y estén ocupando este shampoo con anticonceptivos orales en el shampoo para fortalecer el cabello, para que les nazca más. O sea, en caso de que se te esté cayendo mucho y para que te crezca más rápido. O sea, la verdad, está muy chida la cosa. No se debe ocupar todo el tiempo, es decir, por ejemplo, yo ahorita lo hago en este shampoo, es un shampoo de litro. Una vez que se me acabe el shampoo, descanso, no sé qué te gusta, medio año y entonces ya lo vuelvo a hacer. No es un remedio que yo te recomienda, que yo te recomiende que ocupes todo el tiempo. O sea, que durante todo el año te estés poniendo hormonas, porque pues tampoco va por ahí. Pero lo mismo te digo de que no estés ocupando shampoos constantemente, siempre del mismo, porque finalmente también tu cabello se acostumbra a esa vitamina y entonces pues ya no te ayuda. Entonces, no te va a volver femenina, no va a hacer que te crezcan los pechos ni nada. Porque de hecho, obviamente en el baño, ahí coloco yo el shampoo, tanto el mío, este, coloco el shampoo que tanto lo ocupo yo como lo ocupa mi marido. Y mi marido ni le ha salido nada femenino ni mucho menos. Entonces, no se preocupen por eso. De verdad que a mí me causa mucha gracia cuando escriben eso. Porque incluso las chavas me empiezan a escribir y sobre todo adolescentes que yo me imagino que se ponen a buscarle en el internet ingesta de hormonas femeninas. Pero te recuerdo que esto no es ingesta, no te vas a tomar los anticonceptivos, los vas a hacer polvito y los vas a diluir en un shampoo. Un shampoo que a lo mucho va a estar en tu cabello dos o tres minutos, que es el tiempo en lo que te lo pones y ya no sé, te tallas el cuerpo y bla bla y te lo juagas. Y listo, o sea, ni siquiera es que te estés embarrando una crema de estrógenos o de cosas así, o sea, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Salvo, claro, que tú seas alérgico, que tengas reacción a los componentes. Pero eso sería, eso te pasaría igual con un shampoo de cebolla, con un shampoo de cafeína, con un shampoo de chile. Entonces, no pasa nada. Se los recomiendo mucho, a mí me gusta hacerlo, como te digo, una o dos veces al año porque la verdad es muy bueno. Nutre mucho el cabello, hace que te crezca más largo y que aparte te nazca más. Y como a mí te dije que se me había estado cayendo mucho el cabello, aparte de unos shampoos que ya te enseñé incluso, que son especiales contra la caída y todo esto, quise probar de nuevo con mi shampoo, con las hormonas. Y aparte, pues, a este que tiene cafeína y se supone que es stop caída. Y el Garnier Fructis siempre me ha salido bueno, entonces, la verdad es que vamos a regresar a esta marca porque, como sabes, siempre estamos variándole. Bueno, si quieres que les siga subiendo más tips así de belleza y de shampoos y todo eso, por favor, no dejes de darle like, no dejes de decírmelo en los comentarios para que yo sepa y les siga haciendo más videos de belleza. Bueno, les mando un enorme beso. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. El día de hoy nos traigo la información de los diplomados que estamos haciendo de Los Ángeles. La verdad, estoy sumamente contenta. Los diplomados que hicimos de Los Ángeles, y digo los porque, como ya les había dicho en otros videos, se hizo en tres niveles. Entonces, son tres diplomados independientes. De hecho, por cada uno tú recibes tu diploma. La verdad, estoy súper contenta por los diplomas. El diseñador gráfico que contratamos, la verdad, es una joya. Y como él también es místico y esotérico, la verdad es que creo que le quedaron justamente como lo que queríamos representar. Entonces, están preciosos. Entonces, el diplomado de Los Ángeles consta del nivel básico, nivel medio y del nivel avanzado. En cada uno se ven distintos temas que ahorita los vamos a ver. Te recuerdo que aparte del diplomado de Los Ángeles, estamos dando un diplomado de tarot, en el que aprendes desde cómo leer las cartas, cómo protegerte, cómo ritualizar las cartas. También un curso de limpias, amuletos, protecciones, oraciones más importantes para protegerte energéticamente. También tenemos un curso de los chakras, cómo despertar los chakras, cómo desarrollarlos, qué mantras, qué prácticas esotéricas se deben de hacer. Qué significa chakras, los chakras en la Biblia. La verdad, está súper completo ese curso. También tenemos el curso de los sueños, en el cual nos hablo de los mundos oníricos, el mundo astral, qué significan los sueños, qué significa cuando sueñas cualquier cosa, cómo salir conscientemente en astral, el mundo jinás. La verdad, está genial. He hecho estos diplomados precisamente en base a los temas que ustedes más me preguntan y de los que yo honestamente veo más interés y más sed de conocimiento de ustedes. Entonces, por eso aprovechamos. Y el otro curso que la verdad está genial, genial, que me encantó, fue el curso de las velas. Velas, sirios, cómo ritualizarlos. El primer milagro de la Virgen, cuál fue y fue con un sirio. Te va a encantar de qué manera trabajar con ellos, el trabajo con el fuego, el trabajo con la luz de la veladora. También de qué manera podemos trabajar con ellas, con aceites, con plantas, de qué colores significa cada cosa, con qué figura representa qué. Entonces, la verdad, también ese diplomado está muy, muy bonito para todos los que nos gusta trabajar con toda esta magia blanca, con toda esta energía bendita de Dios. Entonces, bueno, el curso de los ángeles, retomando el curso de los ángeles, ya sabes que de los otros cursos, yo también les hice un video explicándoselos así detalladamente como en este video. Y aparte, digo, cualquier duda que tengas, me escribes a mi correo electrónico, cabaguna.hotmail.com, y yo como quiera te lo despejo sin ningún problema. Pero en este curso de los ángeles, te va a encantar. Mira, el diplomado básico de los ángeles, te voy a leer el temario para que te des cuenta de por qué la importancia. El diplomado de los ángeles lo vamos a hacer, como te dije, en tres niveles. Básico, nivel medio y nivel avanzado. Puedes tomarlos los tres, ahora sí que de seguidito, o puedes ir tomando de uno en uno. Pero sí es menester que se empiece por el básico, no empezar con el avanzado y después el medio. Tiene que llevar una didáctica precisamente por la forma en la que fue estructurado este curso. Para que precisamente toda la luz y todo el mensaje maravilloso que hay en este curso, te llegue de una manera completa y bien clara. Perfecto. Entonces, bueno, en el curso básico de los ángeles, en el diplomado básico de los ángeles, tenemos quiénes son los ángeles, el ángel de la guarda, por qué trabajar con los ángeles, por qué no pueden ayudarme si yo no se los pido, que también ese es un tema sumamente importante y que yo muy pocas veces he visto que lo manejen y es de verdad relevante para que aprendas a trabajar con los benditos ángeles. ¿Qué nos enseñan los ángeles? Los siete ángeles más poderosos o más populares. ¿Qué apariencia tienen los ángeles? ¿Cómo llamarlos e invocarlos? Condiciones físicas, morales y espirituales para trabajar con los benditos ángeles. Oraciones para los ángeles y para tu ángel de la guarda. Datos extras, datos curiosos referentes a los ángeles. La verdad es una delicia ese curso, te va a encantar. El siguiente diplomado, el diplomado nivel medio, también tiene temas que como vamos a ir viendo precisamente cada vez son temas como más fuertes, más intensos. En el diplomado de nivel medio, el temario son ¿Qué son los ángeles? Las jerarquías divinas, ángeles y arcángeles según tu signo zodiacal, el ángel de cada día, su potestad, color y datos más relevantes, es decir, el ángel de lunes, del martes, etc. ¿A qué ángeles recurrir según tu necesidad, salud, amor, dinero, etc.? La importancia de ser constantes al llamarlos. ¿Cuántas potestades divinas ángeles existen? ¿Dónde están los ángeles y arcángeles? Consejos, herramientas y rituales de los ángeles. La verdad es que es un curso sumamente completo, de hecho quedó súper choncho, te va a encantar porque profundizamos en qué hace cada ángel, de qué manera te ayuda, de qué manera influye. En la parte de los signos zodiacales también hablamos mucho de la injerencia del ángel y la verdad te va a encantar. En el curso o el diplomado de los ángeles avanzado, los temas, como vemos, suben otra vez, otra escala y es mucho más intenso, es el ángel de la guarda, quién es y por qué lo tenemos, ángeles y arcángeles, jerarquías divinas, ángeles, arcángeles, potestades, querubines, etc. Ángeles o semidioses, ángeles caídos y los demonios. Los humanos podemos llegar a ser ángeles y cómo lograrlo, céfiras celestiales donde habitan los ángeles, rituales avanzados para invocarlos, el pistisofía y sus círculos celestiales, todos podemos llegar a Dios y purificarnos y nada ni nadie es más poderoso que Dios y sus huestes celestiales. Entonces, como vemos, en cada diplomado los temas van siendo como que más fuertes, más intensos, por eso sí es importante que tomes los diplomados en el orden y en la secuencia que fueron hechos para que precisamente recibas toda la información en esa secuencia. La verdad es que me encantó hacerlo, te soy honesta, yo le pedí mucho a los benditos ángeles que ellos nos inspiraran, que ellos nos dieran su luz y nos dieran su entendimiento para poder hacer este diplomado de una manera seria, de una manera cabal, con su ayuda y con su bendición. Entonces, la verdad creo que quedaron unos diplomados muy, 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 muy bonitos y con toda la información que necesitas para precisamente poderte acercar totalmente a ellos sin tanta desinformación que ahorita hay porque como se hicieron muy populares hay como mucha desinformación allá afuera y ya cualquiera empieza a opinar y a decir cosas que no tienen ningún sustento ni en la Biblia ni en ninguna religión y más bien es porque se lo están inventando. Entonces, pero bueno, la verdad siento que te va a gustar mucho, si te gustan los ángeles, si quieres saber de esto, la verdad te va a encantar. Puedes tomar el nivel básico, el diplomado de nivel básico y posteriormente cuando tú quieras, puedas o te alcance, tomar los siguientes diplomados sin ningún problema, no te preocupes, no es de que hoy tomaste un diplomado y tienes un tiempo límite para tomar los otros, por eso no hay ningún problema. Lo único que sí es que tienen que llevar la secuencia, empezamos por el básico y de ahí vamos creciendo, va. El costo de cada diplomado, de cada uno, es de solamente 900 pesos si te encuentras en México y de 90 dólares si te encuentras en el resto del mundo. El diplomado consta aparte, si tú quieres, es opcional de un libro de trabajo. El libro precisamente va a contener toda la información que vamos a ver en el diplomado, para que no tengas que estar tomando notas y de pronto digas, si no anote tal cosa o se me olvidó o no lo anote correctamente, etc. Entonces, aparte, como te digo, opcionalmente tienes el libro de cada nivel, perfecto. Cada libro de cada nivel tiene un costo de solamente 170 pesos mexicanos si te encuentras en México o de 13 dólares en el resto del mundo. El libro, como te digo, es totalmente opcional, es una opción que a mí me parece muy cómoda para que no tengas que estar escribiendo, pero ese ahora sí que si tú te animas y lo quieres, perfecto y si no, no pasa absolutamente nada. Como te digo, no nada más es un curso, es un diplomado, como ya vimos en los diplomas que te enseñé al inicio. Cada diplomado, cada curso, pues, cada nivel de Los Ángeles lleva su propio diploma. Entonces, la verdad, está muy chévere, está muy padre porque aparte, al final vas a tener tus tres diplomas que seguramente te va a encantar tanto como a mí. Bueno, si te animas, si quieres más información de este curso o de los otros, por favor no dudes en contactarme. Te dejo mi correo de nueva cuenta electrónico, cabaguna.com, de todas formas en la cajita de descripción se encuentra el correo electrónico para que responda a todas tus dudas y me encantará verte, me encantará que podamos conocernos, poderte abrazar y sobre todo poderte transmitir esta información tan valiosa. Les mando un enorme beso, los quiero mucho, bye.